Delegaciones de Cuba y Estados Unidos que desde el día 14 de diciembre, lunes, hasta hoy miércoles 16 de diciembre, han estado intercambiando en Washington sobre temas referidos a la aviación civil. Han realizado ya en este momento avances, han obtenido avances importantes en la negociación de un memorando de entendimiento sobre el establecimiento de vuelos regulares entre Cuba y los Estados Unidos y en breve estarán en condiciones de darnos a conocer el anuncio de un acuerdo preliminar sobre este tema. Como ustedes saben también, días anteriores, exactamente el 10 de diciembre, delegaciones de los dos países reunidas en Miami también acordaron el restablecimiento del servicio de correo postal directo entre Cuba y Estados Unidos mediante la implementación de un plan piloto. Plan piloto que en el futuro pudiera llegar a convertirse en un programa permanente y en este momento los dos países nos encontramos ultimando los detalles logísticos, sobre todo de carácter operacional, para poder iniciar los vuelos para el transporte del correo postal directo entre Cuba y los Estados Unidos.